Actualmente se construye la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla, pero ¿qué pasará con el área interna del nosocomio donde se brinda ese servicio? De acuerdo con el Director Regional de Servicios Médicos, Luis Carlos Vega, ya se tiene todo un plan estratégico para utilizar esa área. Se destinará para instalar servicios de endoscopías digestivas. El hecho de haber construido una torre de emergencia significa hacer una reestructuración de los servicios que quedan desocupados. Es importante que la población sepa que se van a condicionar consultorios para lo que son endoscopía digestiva, alta y baja, gastroscopía, colonoscopía, con criterios o estándares internacionales, muy buenos estándares. Para adaptarla, ya funcionarios de la Caja Costarricense Seguro Social visitaron la Clínica Bíblica con el fin de replicar el sistema que ellos tienen en el Hospital de Pérez Celedón. La arquitecta Nosara Monge fue a la Clínica Bíblica para copiar el flujo de proceso de que llevan este centro médico privado para replicarlo a nivel del Escalante Pradilla por la situación de que tenemos una estructura reducida. Entonces, obviamente, estamos tratando de garantizar la mayor accesibilidad de los procesos y de la atención a los pacientes en las condiciones que actualmente tienen. No son las mejores, pero lo que tratamos de garantizar con este proyecto es también que reciban la mejor atención posible en el Hospital Escalante Pradilla. Este proyecto costaría unos 300 millones de colones porque se requiere mejor equipo para dar el servicio. El proceso de finalización de la Torre de Emergencias está para hacer todo el traslado de los funcionarios e iniciar las actividades operativas propiamente a mediados de enero del próximo año. Entonces, obviamente que ese proyecto depende de movilizar y descongestionar el servicio de urgencias en este momento. Los trabajos en la actual área de emergencias se harían una vez que entre en funcionamiento la nueva Torre de Urgencias, que se espera que esté lista a mediados de enero de 2017.